Prohibidas las reuniones de más de 10 personas, nuevos límites para horarios comerciales y venta de alcohol y más restricciones para cafeterías cercanas a colegios. Son las nuevas reglas en Portugal destinadas a evitar la propagación del coronavirus tras las vacaciones. El país entra en estado de contingencia a un nivel considerado leve que abre paso a la nueva normalidad. Los principales cambios los van a notar las cafeterías y restaurantes que se encuentran a menos de 300 metros de una escuela y los centros comerciales. En ellos no se podrán reunir más de cuatro personas. Es un intento de evitar posibles contagios cerca de los colegios convertidos en una obsesión nacional, mientras el gobierno repite que la enseñanza tiene que ser presencial. Los comercios no pueden abrir antes de las 10 de la mañana y hasta las 23 horas como máximo. Solo podrán hacerlo las cafeterías, gimnasios y peluquerías. Eso sí, se seguirá potenciando el teletrabajo en las grandes ciudades como Lisboa y Oporto siempre que sea posible. El estado de contingencia se estrena después de días de registrar un incremento en el número de contagios diarios que la semana pasada superaron los 600 en 24 horas y marcaron máximos no vistos desde abril en pleno estado de emergencia. Portugal suma 1.871 muertes y más de 64.000 contagios por coronavirus y observa con preocupación las señales de inicio de una posible segunda doble en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!